¿Qué rollo mi raza? ¿Cómo andamos? No hemos vlogado en un momento. Vamos a empezar vlogando de nuevo. No, no vamos a empezar vlogando. Estamos capiendo. Estamos haciendo un vlog aquí. ¡Rofo! Necesitamos español. Este es un vlog especial. No hemos hecho un vlog en no sé ni cuántos meses. Ahí tenemos vlogs, pero no los sacamos, la neta. Pero este sí va a salir en calor. Va a salir antes de Navidad. Estamos haciendo una posada para todos los empleados. Nomás empleados de las compañías Street Mile Records y de la compañía Fuerza Régida. Todos los empleados ya trabajaron macizo. Gracias a Dios. Trabajamos, mojito todos. Nos fue bien, gracias a Dios. Entonces nos toca a nosotros como empresa. Entiendes? Fuerza Régida como empresa de Street Mile Records. Nos toca hacer algo a los empleados. It's been really successful this year. You know, sold out dates. Sold out every day in the U.S. Sold out every day in Mexico. I think hemos sacado más hits este año yo creo que en toda mi carrera. Entonces es un año muy especial para nosotros. Tan esta estoy contento. Muchas gracias a todos los fans. Muchas gracias a todos mis empleados. Mi compañero, mi compañero, mi compañero, mi compañero, que ya está bailando ser verga. Entonces, estoy going to start live. Yo ando visqueando. Pero más que verdad es que es lo que te suele. Sí, pues vamos a empezar con los alegros del barranco. Algo leve. Aquí está el viejón, el pavel, mi amigo. Y así vamos a empezar. Y de ahí les tenemos una sorpresita. Pero hey, let's party. Thank you guys for everything. Thank you guys for 2023. No, 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 no. Aquí también como a Chinito, te meten en la posada. El viejo, a este viejo también le fue muy bien este año. Feliz Navidad, el viejo. A la orden. Ánimo, doctora. ¿Al gusto para echarse a Rola Macperras? Listo para echar una canción de aquí, Gonzalo. Saludos aquí a la cámara. Saludos a toda la raza. Desde que le acaso está Loda aquí. Venimos a alegrar a nuestro amigo Jesús y a toda la raza de Fuerza Reiki. Y de aquí andamos al puro tiro, Losa del Barranco. Ánimo. Y para que sepan, Losa del Barranco por primera vez tocándole a la Fuerza Reiki. Aquí estamos más que contentos. Somos más, me acuerdo con David Morrito. Somos fans. Muchas gracias por venir. Desde siempre que le he platicado con usted, me ha dicho lo mismo. Muchas gracias. Y me ha dado mucho gusto porque yo a usted lo mire en sus inicios, compa. Y ahorita lo miro en otro boceta, en otro nivel. Y son bien merecido, compa. Y espero que así se mantenga y sigan los ex. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y hoy es la pasada aquí para los empleados. Seguro. Y todos estamos contentos. Y vamos a alegrarlo. Vamos a alegrarlo. Esa es la misión de la gente. Ahí estamos. ¿Usted dice con qué le empezamos? Ey, con todo. ¿Con cuál? Con chaca, yo le doy. No, no, no. Puro de Macao. Bien. 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 Soy el dueño del palete, cuantos de estas vanas veces. Soy el pelo Michoacán, donde la tierra camiente. Soy el sello de los callos, el del carmen caricieste. Aquí está. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar un entrado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Es es la fin ahora? ¿Es es la unidad o no? ¿Es la que está bien o no? ¿Es la que está en el campo? We en un corporate retreat, man. Came aquí con el empleados porque hemos trabajado todo el año. Es simplemente muy bien. Y mañana vamos a ir a ir comprar yусов y volver a chill. Obviously, we live here and shit, it's an Airbnb, the whole neighborhood hates this house. I know one of you guys doing burnouts from your Hellcat over there, knocked that shit off, man. My dad threatened to call a cop with you guys tonight. He didn't want to come talk to you, make sure we lord it for you. We know we came for a couple of retreats. It's only going to go on for like two more hours, and it's inside, man. It's fine, I'm just letting you guys know, appreciate you guys all coming out to talk and shit. Hell yeah, I understand that, I wanted to come clear it up with you, man. And then also, dude in the Hellcat, knocked that shit off. I know it's one of you guys for sure, right? When I parked out front, I heard that he had me doing burnouts from over there. Okay, okay. Let's just not do that, all right? I'm going to make sure that employee gets in trouble right now. All right, brother. I'm going to make sure that employee gets in trouble. ¡Suscríbete al canal! Y los choncos Es que la voz sube o algo El pinche chino paca Este bebé me tripea Este bebé apenas llegó Yo creo que hace un año ya Un año Firmase en octubre Si hace un putero Nah que putero un año Y luego irá Este bebé El compatoro viene caldado Chequen Quiero decir algo Pero me falta whisky Quiero darle las gracias A toda la clica Porque aquí están todos los empleados Porque ahí tenemos un chico Pero estoy hablando de los empleados Que han estado ahí desde abajo Los que han estado ahí por años Cuando la perreamos Los que la han perreado apenas Porque aquí todos los perreamos Así es la escuela aquí Perrearles ¿Si o no? Aquí entran perreándoles Si no, aquí no entran a la verga Yo siempre miro todo Nothing goes down sin Por lo general Todos son cliques Todos somos familia Y les quiero regalar algo Primero llamarle a mis socios Al Toro Y al Juan Este bebé la perreo conmigo macizo Desde el principio Y teniamos sub 5 A la verga en la cuenta Y la gente pensabamos que teniamos ferias Este es mi otro socio también Camarada Que la perreo conmigo Y hoy tenemos regalitos aquí para Para los empleados Pero no se lo ponen No te lo ponen Take a la puerta No te lo ponen ¡Si yo te voy! I do vean La puerta No te lo ponen I go Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.